Tu video te digo a la vez que el lápiz me da una galleta de la sirena te acuerla. Si, a lo que te salve de que el lápiz te cachare. Lápiz sujeto con yuca este y el foto. Oye, iban adelante. Tu salvador. Y así tu me estás hablando de problema. Guaremate. A lofoquemusic.net A lofoquemusic. Woo. Ah. From Villa María City. Tú no estás claro. El que sé soy yo. Puloba. Ah. Yo soy villano y no me tranco. Encaquillame yo. Tú estás loco. Yeah. Sube el telón y deje el drama. Yo no estuve con teatro. Tú intentaste dame el frente, pero te pusiste en cuatro lambón. Cuántas caras que tú vas a tener. Yo no muerdo la mano, vida el que me da de comer. Entre yo y mi hermano, una hermandad. ¿En qué sobre eres tú? Tú eres doble cara, nadie te pasa ni por bluetooth. Tú no tienes personalidad, ranita, ten valor. Rogándome pa' hacer remi conmigo de perder tu amor. Pequilla, tu vainita roja y yo soy yeka. Tú te vas a buscar como seguridad de discoteca. Tú no tienes valor, pásalo conmigo personal. Tú no eres rapero, tú eres L&R comercial. Tú eres el que más te busca. Ahora dime qué tú tienes. Si tu papá y tu mamá todavía te mantienen. Yo nací para hacer luz. No para hacer sombra, me hay que hacerme el saludo. Porque en mi rango no se compran una página en DH. La repita. Después de todo eso, tuve que ponerte una casa de silla. Tengo pile cótumo sobregirado de culo. De diciembre pa' calle he matado como 51. El menor del 115 y la baba de caracol. El que lo está matando uno a uno con silenciador. Represento el fogón, el callejón, la calle y la esquina. Ese carro es de tu papá y yo te daba pa' gasolina. Familia, familia, ahora tú estás quedando mal que bobo. Desde abajo y tamo aquí, yo soy de acero y no me doblo. Fui tu corazón de lo de él. Yo no entiendo dónde tú estabas cuando él estaba frisado haciendo tiempo. Por tachón, ven, échame carta. No estoy demostrando que tuve, estoy demostrando que hago falta. Donde tú estás salido y gracias a Dios por fin del brinco. Yo soy Durán o Lebrón, que me tuvien que cambiar por cinco. Yo soy puro con lo puro, duele a la que le duela. Yo divido, eso no me lo enseñaron en la escuela. Yo soy puro con lo puro, duele a la que le duela. Yo divido, eso no me lo enseñaron en la escuela. Yo soy puro con lo puro, duele a la que le duela. Yo divido, eso no me lo enseñaron en la escuela. Por querer pasarte de plagoso y llamar la atención. Te quitamos la careta y quédate como la mbón. El más cotizado de este lado Apoyando a mi hermanito Broba Family Representando a Guillamaría City Mete mano, manito Te pasaste el tema hablando cosas de mi hermano Te quisiste pasar de plagoso Y se te fue la guagua, tú no entiendes que yo vengo Con el Molle desde abajo, que aunque tú quieras La sangre pesa más que el agua A mí me enseñan que con lealtad las calles se corren Mira mi perfil de Instagram Que dice aneuditor, recalculate mal El Molle no invirtió medio millón Ahora es que falta todavía lo que vamos por el melón Te quieres poner esa capa conmigo Tú no sirves, yo era el que estaba haciendo los papeles Pa' que te filmen, tú si no eres puro Por eso te dejé en la banca Bajaba pa' mi estudio a montapila de caja blanca Volcaré tu y doble cara, dividí la relación Por el Jevitry que llevaba entre yo y el batallón Fin a tu atmósfera, tú no eres de corazón Te di mi confianza y tú lo que pagaste fue con traición Que me sacan del army, que me botan por flojo Y la mejor canción del raci va a llamar verso de oro Decano te lo ha dicho, un día de esto se va a cansar Te deciste y deciste que pa' raperos tú no das Te falta actitud de tigre Tu voz suena a mi floja Dime tú, yo me pegué con rap Tú con vainita roja Hablando que me le embalean los policías Tú sin ventas Mamá deciste en Villa María la policía Te llevo en calle a mujeres rapeando, también en flow Tú no estás de tiempo, tú ni saliste en caperdo Sigo impito, del rap me he vuelto adicto Pregúntale a tu mana y el quién es su favorito Rapeo Biggie, J.C. Nah Tú estás claro como yo ninguno Los tigres me han puesto, dije que yo soy tren uno Y no el aceite Ah Tú no sientes replantor Que lo que El mejor de la nueva escuela Tú estás claro Yo soy villano y no me tranco R.I.P. L.I.R. comercial Conmigo no Tú estás loco Peneli otra nota L.I.S. G.I.O. produciendo Brookings La Entertainment Que lo que Maravilla Fresh Perrón Promotion Smiley Corleone Brissy La ley del rap Quítese ese nombre Que le pesa Dije yo R.I.P. Que le pesa Preguntas Preguntas R.I.P. Gracias por ver el video.